Estamos con Pablo Pievano, fotógrafo, fotógrafo documental dedicado últimamente a un trabajo que dio la vuelta al mundo, que recibió muchos premios y que hoy está convertido en libro. Bienvenido Pablo, bienvenido a Canal Abierto y vamos a hablar un poco de este libro que llevó muchos años. No sacaré el libro, pero sí lo que me interesa hablar contigo es este libro que se llama El costo humano de los agrotóxicos. Me gustaría saber, digamos, primero cómo empezó esta experiencia y, digamos, hacia dónde te llevó esta experiencia. Bueno, yo creo que el principio de todo, o el principio del principio, en realidad creo que finalmente es un acuerdo con los seres sagrados, con la misma tierra, ¿no? La misma agua. Pero en términos... La primera vez que vi que esta problemática estaba evidenciándose, al menos en un espacio público, fue en el anexo del congreso, en donde un grupo de maestras rurales, estaban dando testimonio y contándonos lo que sucedía en las escuelas, en las escuelas fumigadas. Eran muchas maestras y algunos ambientalistas y algunos expertos que también daban cuenta de todo esto. Eso fue por el 2014 y ahí empecé a dimensionar y a... y a buscar lo poco que había, ¿no? Entonces se fue gestando la intención de salir a documentar lo que estaba sucediendo. Finalmente lo pude hacer a finales del 2014, empezar a hacer uno de los viajes. Fueron siete viajes en total, ocho viajes, donde recorrí finalmente entre idas y vueltas casi 15.000 kilómetros, por las extensiones que tenemos en el país, varias veces a Misiones, a Chaco, a Entre Ríos... Bueno, el proceso de trabajo mismo fue como guionando, conectando y guiándome hacia lugares afectados... Y bueno... ¿Cuál fue la primera impresión, digamos, de esa... Uno va a hacer, supongo, un trabajo de investigación, pero luego hay un primer acercamiento con algo que se conoce por tu trabajo y por muchos otros trabajos, pero no del gran público, digamos, porque son imágenes muy difíciles de ver. ¿Qué es lo que viste? ¿Cuál fue la primera impresión? Lo primero que vi, el primer caso público era Fabián, quien estaba poniendo y levantando la palabra, incluso dando su vida, ¿no? Porque su cuerpo es un cuerpo lacerado. Él trabajaba haciendo carga y descarga de agroquímicos, vive en Basavilbaso. Mi primer paso fue a 400 kilómetros de aquí, en su casa, y él me recibió, me abrió su puerta, dormí cuatro días en su casa, y ahí empecé a comprender la dimensión de lo que iba a venir después, ¿no? En su cuerpo y también en su palabra, empecé a dimensionar y a comprender... Es decir, ahí había un relato que era lo que él contaba sobre una experiencia que le atravesaba el cuerpo. Sí, ahí había algo muy concreto que se llama Fabián Tomási, que todavía está en su casa con el dedo que le queda para mover, resistiendo y haciendo todo lo posible para despertarnos, ¿no? Entonces, para mí conocerlo, en el momento de conocerlo, fue casi como una responsabilidad implícita de dar a conocer su testimonio y todo lo que había atrás de su propia vida, ¿no? De todo lo que venía llevando casi este 60% de territorio cultivable que tenemos en el país, sembrado con transgénicos y fumigado con más de 300 millones de litros kilos anuales. Si dividimos eso por la cantidad de habitantes, tenemos el país con mayor cantidad de agroquímicos por persona del planeta. Un gran experimento. Ese primer encuentro con Fabián, dado a las claras, es que un cuerpo sometido al rigor de los venenos. Pero también fuiste más arriba, digamos, estamos hablando del litoral de Argentina, digamos, y viste casos que tienen que ver con la malformación, digamos, no solamente los aplicadores o los que están trabajando con venenos, sino con niños o... digamos, nacidos en entornos muy contaminados. Sí, sí. Luego de ahí, el próximo paso fue San Salvador, un pueblo relativamente cercano, a 100 kilómetros, en donde todos estaban con cierta preocupación porque los casos oncológicos estaban dos o tres veces por encima de la media nacional. y allí se había hecho una manifestación histórica, que eran 400 personas nada más, pero para ese pueblo era histórica, a la que había acudido incluso el intendente, a reclamar por salud. No sabían qué, pero había un grave problema sanitario. Finalmente, se empezó a ser claro y a evidenciar que al ser un territorio que estaba el casco de la ciudad rodeado de soja y como es un pueblo arrocero, todo respondía a que la gran cantidad de agroquímicos que se utilizaban ahí y las afecciones que siempre están linderas a los campos. Finalmente, la caucística se repite en todos los pueblos de manera igual, digamos. Las casas linderas a los campos son las que tienen la mayor cantidad de afectados. Ok. La impresión, volviendo un poco a eso, digamos, esta idea de atravesar con una herramienta que es la cámara, tu cámara, digamos, tu ojo, tu mirada, el cuerpo también, ¿no? Uno pone en el trabajo, este tipo de trabajos pone cuerpo también. Bien. Contame un poco esa experiencia, digamos, porque lo que te encontraste, digamos, son imágenes que por ahí vamos a ver en la edición de este trabajo, son imágenes muy poderosas, digamos, que no se vieron hasta este momento tan crudamente. Bueno, yo me fui sorprendiendo también a lo largo del camino, ¿no? Bueno, en Misiones, Misiones es una tierra donde se cultiva la hierba y el tabaco, sobre todo. El tabaco lleva un cóctel químico muy pesado, una carga muy pesada, que no solo es glifosato, sino que son bromuro de metilo. Me he encontrado con casos muy concretos, porque también todo esto está atravesado por la ciencia, en donde la ciencia también cumple un rol muy importante y está siendo fagocitada por las grandes corporaciones, incluso por el Estado. Entonces, por eso es tan importante que se pronuncie la ciencia digna y se agradece a los compañeros que están haciendo ese trabajo. Pero en estos espacios yo he visto, por ejemplo, un caso muy concreto, una familia en donde una nena había aspirado bromuro de metilo, que era lo que usaban para el tabaco, a los 16 años. Pasó nueve días internada y ahora se tiene que hacer diálisis para toda su vida. El hermano mayor tenía una deficiencia mental muy grave. Su madre murió. El padre también tiene problemas. Entonces, era una catástrofe familiar vinculada directamente al uso de agroquímicos. Eso se fue repitiendo a lo largo del camino y me encontré con casos de malformaciones que eran sorprendentes. Pero eso responde, sobre todo, que si una madre estando embrazada, a lo largo, si su trabajo está en relación con la agricultura y con la agricultura química, porque lamentablemente toda la agricultura de la Argentina está sostenida a base de veneno. Entonces, si una madre en las primeras semanas de embrazo, en el periodo de ventana, estuvo en relación con químicos, se potencia seis, siete veces más la posibilidad de contraer una malformación en un recién nacido. Y eso no es muy difícil encontrarlo. Basta tener la voluntad y salir a caminar y a recorrer. O sea, no eran casos que tuviste que buscar, que tuviste que investigar mucho, sino que estaban muy a la vista. De hecho, un dato importante, los hospitales con características especiales aumentaron. En zonas donde había un hospital para atender este tipo de casos, aumentaron de uno a dos en una forma exponencial. O sea, que las situaciones en estos lugares de sacrificio fueron en aumento. O sea, que los viste muy fácilmente. Sí, en Chaco sucedió eso. A mí me llamó mucho la atención la cantidad de escuelas para niños con discapacidad. Casi que crecen al mismo pulso que la agricultura química. Es muy llamativo. Entonces se hacen hospitales oncológicos, se hacen escuelas para chicos con discapacidad. Y lógicamente, una tarea periodística siempre tenés que estar relacionándote con gente que esté documentando ese problema de diferentes áreas, de diferentes disciplinas. Muchos médicos o científicos que están hace años estudiando esto. Entonces, ellos también han tratado directamente con afectados. Y luego uno va tejiendo ese puente y no resulta tan difícil hacerlo. Si bien las distancias siempre son grandes, pero una vez que uno está en camino, ahí están. Hay pueblos en misiones en donde hay casos de malformación cada 100, 200 metros. Uno se pregunta por qué. ¿Qué fue lo que más te conmovió? Porque en un momento dado ya empiezas a ver muchas veces la misma situación, digamos. De la convivencia con esas familias que suelen estar en situaciones de pobreza en general, sobre todo por tu trabajo, por lo que vimos. ¿Cuál te parece a vos que ha sido lo más llamativo? ¿Y cómo ha sido transitar esa experiencia con las familias? Finalmente, yo creo que los rostros... Yo he entrado casi un centenar de casas, ¿no? Me han abierto su casa, algo tan preciado, algo tan sagrado como la intimidad. Me la han ofrecido. Hemos hecho un acuerdo de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso que eso se valora mucho y a la hora de documentar tenemos que estar en esa atención, en ese respeto, en esa comprensión. Yo creo que al final todo se convierte en un rostro de un solo dolor, ¿no? Me cuesta identificar un caso más que otro, porque finalmente todo se convierte en un solo rostro de dolor. ¿Qué es el dolor del otro? Es la línea que uno camina, que es muy fina, pero no es nuestro dolor. Es el dolor que nosotros comprendemos. Y lógicamente, cuando se toca una fibra de dolor, nos toca a todos. Hay algo que me conmovió también, que fue, bueno, algo tan simple como el amor de una madre. Los niños que tienen una discapacidad tan grande, que no pueden correr, que no pueden danzar, que no pueden hacer la vida de niños y que se ven destinados a solicitar constantemente la ayuda de una madre. Ver eso en casi todas las casas, el amor de una madre. También atraviesa todo este trabajo. Atraviesa cada espacio en que me dejaron entrar, ¿no? Y eso intenté de que fuera parte, de alguna manera sutil, porque un rostro, un cuerpo lacerado, un cuerpo mal formado, es muy fácil caer en un golpe bajo y fotografiar de una manera que impacte, ¿no? Yo tuve que hacer un trabajo curatorial muy arduo para intentar y hacer lo posible para que todo eso tenga dignidad, para que contemplar todo esto de lo que estamos hablando, digamos, ¿no? ¿Cuál crees que fue el impacto de tu trabajo? Es un trabajo que giró mucho, digamos, el viernes que también hubo otra presentación, digamos, se hablaba de esta, Damian, sobre todo, que es Damian Marino, digamos, hablaba de esta posibilidad de acceder a la verdad, digamos, ¿no? Y de dar, ir contra la mentira que es este modelo, digamos, este modelo que permite la muerte con el envenenamiento masivo. Digamos, esta verdad que de alguna manera se refleja en varios trabajos, que es una muestra, un documental, ahora un libro, digamos, ¿cuál fue el impacto, digamos, para vos y en este recorrido de este trabajo? Creo que me ha trascendido a mi persona, es un trabajo que cobró mucha fuerza por toda la coyuntura, no solo en el país, sino lo que está sucediendo a nivel internacional, ¿no? En Europa tuvo como un acceso muy fuerte, primero porque fue una estrategia casi personal, porque aquí no lo podía publicar, entonces... ¿No lo podés publicar por una cuestión económica, por una cuestión... ¿O porque a nadie le interesaba? Porque los medios corporativos acá tienen complicidad con todo, con el agronegocio y con el campo, entonces era un tema que no podía ser publicado. Entonces la estrategia fue sacarlo de afuera y que rebote adentro. Como siempre, ¿no? O sea, suele pasar esto, parecería que sacamos afuera el material, digamos, y para que lo reconozcan, digamos. Sí. Ahora está bueno, ahora que está certificado... Claro, claro, sí, ahora vale, ahora todo lo quieren. Pero fue muy difícil y yo no tenía relaciones afuera, nunca había mandado un trabajo, un concurso, tengo 18 años de carrera, trabajo de los 18 años en Página 12, y nunca me había visto en la necesidad de tener que poner a concursar trabajos en festivales para que se iban afuera, o de contactar a una editora de afuera para que esto se publique, digamos. Fue todo un proceso natural que tuvo una recepción muy inmediata, te diré. Al primer lugar donde lo mandé, fue en México, ganó un premio y dije, chuta, no estoy loco entonces. Y al segundo lugar donde lo mandé, lo recibieron. Y así se sucedió, y de alguna manera eso fue también la posibilidad de poder continuarlo, porque los primeros dos años lo hice de manera independiente, siempre lo hice de manera independiente, pero los primeros dos años sin sustento de ningún tipo y durante mis vacaciones. Entonces, de alguna manera el primer apoyo económico fue hazañar los gastos del primer año y descubrí también una metodología en este tiempo donde el periodismo trabaja más hacia un espacio de confusión que hacia la verdad, que es cuando más necesario son los compañeros que están dispuestos a poner su tiempo en pura independencia, ¿no? Porque todo el mecanismo mediático está afectado, distorsionado, no podemos confiar más en ello. Y entonces creo que descubrí una puertita por donde es posible ser autónomos y tratar de pensar junto a, si querés, a las fuerzas sociales y a todo lo que se está evidenciando desde las asambleas, desde lugares reales que no aparecen en los medios, pero que es una voz importante, y a lanzar la flecha hacia ahí. Para terminar, me gustaría también que en ese mismo sentido, también este trabajo ha sido inspiración para muchos otros fotógrafos, fotógrafas que están interesadas por la fotografía social, por el fotoperiodismo, la fotografía documental. En un momento de oscuridad aparece esta posibilidad de usar la cámara como herramienta, como herramienta de lucha, que se pone a disposición también de los pueblos o de las comunidades. ¿Cuál te parece a vos o a tu criterio, los consejos, incluso lo técnico que podemos dejar para decir, bueno, esto fue una experiencia que cambió mi vida? En un punto tengo la sensación, recién estamos hablando, pero tengo la sensación de que esta experiencia es un cambio central en tu trayectoria, y si te quedan algunas experiencias de ese tipo que podamos transmitir a las generaciones. Yo creo que, bueno, la voluntad de quien sueñe y crea que pueda hacer algo es vital para cualquier tipo de emprendimiento. En el área de la fotografía periodística, para hacer una buena comida para tu gente, para lo que sea, pero sobre todo si pensamos en proyectos de largo plazo, en donde hay que poner mucha energía, donde hay que tener confianza, realmente hay que confiar en lo que estamos haciendo y sostenerse, porque finalmente es un camino que se puede hacer largo, porque a medida que uno va involucrándose se van abriendo puertas y más puertas y más puertas y complejizando. Creo que también es importante eso, tratar de narrar lo complejo, ¿no? Siempre la fotografía estuvo ligada a un ícono, a resolver todo en una fotografía que va a un medio y buena parte de los compañeros ansían trabajar en un medio. Y yo creo que eso está casi muerto. Yo ahí no veo demasiado, demasiada esperanza para dar con la verdad. Nada se resuelve en una imagen, todo es mucho más complejo que una imagen. Entonces, tiene que ver también con abrir nuestro espacio creativo y finalmente, cuando hay un buen propósito, cuando el propósito tiene una alianza con algo sagrado, el camino lo va dictando la inteligencia, pero sobre todo el corazón, ¿no? Se me acabó de ocurrir una última cosita que sí me gustaría que me dijeras. ¿Cómo se puede volver después de, o cómo se vuelve después de haber atravesado los dolores, ¿no? Los dolores del otro. Por un lado, creo que eso, el dolor es del otro. Uno es un testigo y a veces se te puede convertir en un hermano dolorido. Y cuando uno tiene un hermano dolorido, puede abrazarlo, compartir su dolor. Pero el espacio del fotógrafo héroe que viene de la guerra y porque vio morir a alguien, me parece que no lo veo muy justo, digamos. Uno es un testigo de muchas mierdas que hay en el mundo y finalmente aprende de eso. Finalmente come de eso para intentar algo mejor. Pero no me gusta ese espacio, digamos, estar en esa línea. Se vuelve y muchas veces como esto, a mí en lo personal, se me ha convertido en una causa. Y eso fue sorprendente porque atraviesa la relación, si querés, que tiene que ver solamente con la fotografía. Porque finalmente veo que hay un grupo de gente pujando para un cambio real, para una transformación. Un montón de disciplinas que en alianza van empujando. Entonces, naturalmente, este trabajo se ha convertido en algo que yo no imaginaba. Algunas veces en obras para un museo, otras veces en pancartas para poner en la cara de algún político. Otras veces se han transfigurado en una escultura, otras en una tesis. Digamos, los caminos son interesantes, ¿no? Uno no los imaginaba. Pablo, te agradecemos mucho tu presencia aquí. Y bueno, espero que siga rodando este libro que ahora lo vamos a mostrar. Y que siga el trabajo. ¿Cuáles son los próximos proyectos? Si querés tirar el próximo proyecto, si no, también está bien. Vamos a un camino en el invisible cuando el proyecto tenga cuerpo. Entonces, ahí volvemos a conversar, ojalá. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias. 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 Gracias.